Hola, mi nombre es Andrés Sánchez Arevalo, soy gerente de Curiosas Boutique, una tienda especialmente para mujeres. Contamos con blusas, pantalones, sandalias, zapatillas, carteras y accesorios. Los pueden encontrar en el Facebook como Curiosas Boutique y también en la carretera Fernando Belón de Terry 377 Banda de Shikai. Contamos con el servicio de deliveries y envíos.